Trepado en el mismo banquito que usó en pre-campaña, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, recorrerá los 125 municipios de cara a las elecciones del 1 de julio. La campaña será coordinada finalmente por Bernardo Fernández Labastida, excoordinador de construcción de comunidad de Guadalajara, luego de la salida de Alberto Uribe, DMC. El equipo de campaña estará integrado principalmente por políticos de origen panista, como Jorge Vizcarra y Elías Íñiguez, quienes serán los enlaces con la campaña a la presidencia de la República de Ricardo Anaya, así como por Ramón Demetrio Guerrero, quien coordinará a los aspirantes a diputaciones federales. Iván Arguelles en logística, Manuel Romo estará a cargo de la zona metropolitana de Guadalajara, Agustín Ordóñez de Tonalá, y Juan Carlos Márquez hará campaña sin candidato. A lo mejor un poco todavía más austero, porque pues en las delegaciones a lo mejor me reúno con seis, siete personas y no se necesita el banquito, pero sí, el formato es el mismo, salvo el primer acto de la campaña por su naturaleza, porque es en el que vamos a presentar todo el planteamiento, el resto de la campaña se hará en el banquito. Alfaro Ramírez adelantó que visitará principalmente rancherías y las comunidades más pobres del estado. Cada semana recorrerá 12 municipios y una universidad. Todos los lunes presentará una propuesta de trabajo y en toda la campaña realizará dos foros regionales. Aclaró que no pedirán seguridad adicional ni politizarán este tema, a pesar de que las condiciones del estado no son las más idóneas. Nosotros no vamos a lucrar con el tema de seguridad para hacer política, eso es una bajeza y es una irresponsabilidad terrible. El tema de seguridad lo vamos a tocar planteando cómo vamos a recuperar la tranquilidad de este estado, pero no usándolo para atacar políticamente. Y en lo que respecta a la seguridad personal de un servidor y de los candidatos, no habrá ninguna medida adicional, no vamos a actuar para seguir alentando este ánimo o este ambiente de miedo. El viernes 30 de marzo arrancan las campañas a gobernador. El candidato de Movimiento Ciudadano precisó que destinará ese fin de semana a actividades personales relacionadas a la campaña para tener su primer acto público el lunes en una plaza pública y viajar ese mismo día a la región norte, donde estará cuatro días. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.